Esta ha sido una semana compleja en términos de seguridad, marcada por hechos delictuales, como el ataque con una granada de mano a una funcionaria policial y secuestros en diversas comunas del país. Esta situación ha llevado a diputados de oposición a exigir la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Toa. Además, un grupo de parlamentarios de centro izquierda ha solicitado un estado de excepción nacional. El subsecretario Manuel Monsalve respondió a esta petición, indicando que el estado de excepción constitucional no es necesario en la región metropolitana. Además, enfatizó que la renuncia no aborda el problema de seguridad del país. En otro acontecimiento que ha conmocionado a la elite política, se filtró una conversación entre el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, revelando el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y la Comisión del Mercado Financiero para obtener decisiones favorables. El OZ-7 allanó las oficinas de Hermosilla, incautando computadores y celulares, y previamente se había allanado la casa de Sauer. Desde el Ejecutivo, el ministro Marcel señaló que la situación es de máxima gravedad. En el Congreso, diversas bancadas de parlamentarios han adelantado la posibilidad de establecer una comisión investigadora para esclarecer los hechos. En el ámbito económico-energético, el Ministerio de Energía y Hacienda presentaron conjuntamente ante la Comisión de Minería y Energía del Senado la propuesta de subsidio eléctrico del gobierno. Durante la sesión, se detalló que el beneficio se dirigiría a aquellos grupos familiares cuya canasta básica energética familiar sea de alrededor de 130 kilovatmes, focalizándose así en el 40% más vulnerable de la población. En cuanto al financiamiento, la propuesta contempla la recaudación por el cargo por servicio público, equivalente a 100 millones de dólares, y el Fondo de Estabilización de Tarifas, con una aportación fiscal de 20 millones de dólares. En el ámbito internacional, la inflación en Estados Unidos sorprendió al mercado con un registro del IPC del 0%. Los analistas de mercado anticipan una reducción en las tasas de interés por parte de la Fed, lo que influyó en la disminución del tipo de cambio de dólar a pesos chilenos, causando una caída de 31 pesos en la divisa norteamericana. Además, este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Argentina entre el oficialista Sergio Massa y el liberatario Javier Milley. Diversas encuestas dan como favorito a Milley, con una ligera ventaja del 2,3%, dato que estadísticamente se encuentra dentro del margen de error de las encuestadoras. Enplazando. Con punto CL presentan las claves de la semana. Enplazando. La clave de la semana. Enplazando. Enplazando.